Vamos a ver, tenemos aquí que se habla de la actividad económica, ¿vale? ¿Cómo va a ser el examen? De desarrollo, ¿no? Me dijiste, por ejemplo, te puede poner que hable de qué es la actividad económica, ¿no? Pues aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 puntos que tienes que recordar. Voy a escribir el primero. Es la definición, ¿vale? Entonces, yo ya sé que tengo que decir lo que es. Como es lógico, cuando te preguntan algo, lo primero que tienes que decir antes de hablar de ello es decir qué es. Y luego ya puedes decir lo que quieras. Por ejemplo, ¿qué es un círculo? Un círculo. ¿Círculo? Sí. Ah, ahí está el tema, que hay que saber cómo se explican las cosas para explicárselas a otros. Es la base de la comunicación. Para comunicarse con otros, hay que saber transmitir ideas. Y la idea puede ser un círculo o cualquier otra cosa. Pues un círculo es una figura geométrica donde todos sus puntos están a la misma distancia de otro que se llama centro. No me lo sé de memoria, pero sé que un círculo es una figura geométrica formada por puntos que están a la misma distancia del centro. Y además te puedo decir que esa distancia se llama radio. Cuando sabes algo, a ver, lo puedes explicar con tus palabras. Y a la gente le gusta que le diga las cosas con tus palabras. Que te exprese, ¿vale? Eso no te va a servir nada más para estudiar, te va a servir para toda la vida. Que seas capaz de transmitir una idea. Imagínate que de mayor es vendedora de cosas, por ejemplo. Tú vas a tener que transmitirle lo bueno que tiene el cosas a la persona que lo va a comprar. ¿Vale? Entonces, yo no quiero que te centre tanto, que te lo tiene que estudiar y tiene que aprender todo esto. Si no es lo que te va a servir para la vida. Que te va a servir. Si lo usas. Dice, es todo proceso mediante el cual obtenemos bienes y servicios. que cubren nuestras necesidades. Ahí hay unas palabras clave que te tienes que saber. Es un proceso. Mediante el cual obtenemos bienes y servicios. Que cubren necesidades. Pues yo con esas palabras me acuerdo. Yo me acuerdo ya. Por cierto, ¿qué pone aquí? Actividad económica, ¿no? Vale. Pues yo me acuerdo que es un proceso. Y de ahí del proceso empiezo a tirar. Es un proceso mediante el cual se obtienen bienes y servicios. ¿Qué viene? Por ejemplo, un caramelo. Que cubre una necesidad que yo tengo. De comer mergo dulce. ¿Vale? Entonces, es un proceso mediante el cual se obtienen bienes y servicios para cubrir nuestras necesidades. Bien. Tres fases. Entonces, yo ya sé que tengo que hablar de la definición. 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 Luego tengo que hablar de las fases que tiene. Las fases son producción, distribución y consumo. A ver, piensa en algo que tú compres. Que compres. O que comas también. Las lesugas. Las lesugas las tienen que producir en el campo. Las tienen que plantar, tienen que crecer. Esa es la producción. Luego las tienen que distribuir. Tienen que traer las lesugas a la tienda. O a donde tú las compres. Y luego te las comes. ¿Vale? Producción, distribución y consumo. Implica elegir. Hay que elegir. Y dice aquí. Las necesidades y deseos son infinitos. Mentira, cocina. Esto no te lo vayas a creer. Las necesidades y los deseos no son infinitos. Son finitos. Tú para vivir necesitas comer y respirar. Todo lo demás es accesorio. Eso va a la idea del consumismo de la sociedad en la que vivimos. Las necesidades y deseos son infinitos. No. Yo esta noche me voy a la playa a andar. No. Lo que tú deseas sí, lo que yo deseo no. Yo no necesito más de lo que tengo. Yo no. Hay gente que sí. Y por eso otra muere de hambre. Esta idea es totalmente falsa. Falsa porque un ser humano para vivir necesita respirar, alimento y amor y cariño. La Coca-Cola, el móvil, el ordenador y lo demás no es necesario. No, todo el mundo no tiene. Hay gente que no tiene y se muere de hambre. No, no es necesario. Lo que sí es verdad es que los recursos son limitados. Tú no puedes hacer infinitos móviles para que todo el mundo tenga dos móviles. Eso cuesta. Hay que hacer dos móviles. Hay gente que tiene que trabajar montándolos. Entonces, la actividad económica lo que hace es... Tienes que elegir cómo usar esos recursos. ¿Vale? Tú tienes, yo qué sé. Salgo un día y digo, ¿qué hago? Voy al cine o me compro una camiseta. No puedo hacer las dos cosas a la vez porque tengo una cantidad de dinero limitado. ¿Vale? Entonces tengo que decidir. Tres sectores. Primario, secundario y terciario. ¿Sabes cuáles son o no? El primario es la agricultura y la ganadería. El secundario son las industrias que fabrican cosas. Y el terciario son los servicios. Las clases. Esto es un servicio. Un hotel. Un montón de cosas. Secundario sería, pues, la construcción. La fábrica de camisetas. Todo lo que es la fabricación. El primario es lo que sale de la tierra, básicamente. Y hay tres agentes. Las personas. Las empresas. Y el Estado. Las personas. Las familias. Las empresas. Que crean. Cosas. Para que la gente las compre. Y el Estado. Que, de algún modo. El gobierno. El Estado. Impone unas leyes. Para que no se salga de madre. Por ejemplo. Que la gente no venda droga. Está prohibido. Porque, pues, es malo para la salud de todo el mundo. Entonces tú no puedes hacer. Una tienda que venda droga. Coca. Y esas cosas. ¿Vale? También se encarga de que, por ejemplo. Los precios. De los que ponen las empresas. No sean abusivos. Como está pasando con la luz. Que la están subiendo un pasote. Se supone que deberían proteger a las personas. El Estado. Pero ahora está haciendo lo contrario. Está protegiendo a las empresas. Para que ganen más dinero. Algunas. Otras no. Bueno. Pues. ¿Cómo te aprendes esto? Pues. Si tú tienes que escribir la actividad económica. Sabes que tienes que escribir la definición. Las fases que tienes. Sabes que es una elección. Que hay tres sectores. Primero, segundo, tercero. Y tres agentes. Y son las personas. Las empresas. Y el Estado. Entonces. Con estas cinco palabras. O sea. Sabiendo que tienes que poner. Cinco cosas. Definición. Fase. Que es una elección. Sector y agente. Con cinco palabras que te sepa. Ya sabes. Escribir todo lo que tienes que escribir. Porque las ideas son simples. Tienes que aprender pequeñas definiciones. Y luego soltarlas. Si le pones ejemplo. Escribe un montón más. Por ejemplo. Las fases son. Producción, distribución y consumo. Por ejemplo. La fabricación de. Fabricación. En. Las lesudas. Pasa esto, esto y esto. Se lo explica. Y después se queda. Hostia. Como sabe. Con ejemplo y todo. Entonces. ¿Cómo me aprendía yo. Una lista de cinco palabras. Que me tiene que saber. Definición. Fases. Elegir. Sectores. Y agente. Ya está. Pues yo. Pienso. Que están haciendo. Un. Casting. Para elegir. A gente secreto. Para una película. Y me digo. Definir la fase. Para elegir. A los agentes secretos. Que salen. Y ya está. Y me lo imagino. Que es lo más importante.